Y aquí en Cancún, Quintana Roo, activistas de la organización ecologista Greenpeace sumergieron las estructuras más representativas de algunos países como la Torre Eiffel, por ejemplo. Todo esto para llamar la atención de los participantes en la Cumbre sobre Cambio Climático, a fin de hacer un llamado, una alerta sobre el peligroso aumento de los niveles del mar sobre las ciudades. Necesitamos que nuestros líderes políticos entiendan que son nuestra esperanza para evitar una crisis de proporciones catastróficas, que tenemos una creciente ola de impactos climáticos. Mientras ellos estén reunidos aquí en Cancún, 350 mil hombres, mujeres y niños están muriendo debido a los impactos climáticos. Réplicas del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, la pirámide de Giza de Egipto, el Taj Mahal de la India y la Estatua de la Libertad de Nueva York, fueron algunos de los edificios sumergidos parcialmente por los activistas en las aguas azul turquesa de Cancún. Los impactos climáticos están sobre nosotros ahora mismo. Lo injusto, triste y terrible es que la gente que está sufriendo los primeros impactos del cambio climático y los más brutales han sido los menos responsables.